Vamos a ir al móvil a ver cómo está afuera y nos van a contar sobre, bueno, esta maratón Intercolonias. ¿Qué se viene? Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con Joaquín de Aes, quien está monitoreando, que está coordinando cada paso de esta actividad, esta maratón Intercolonias, que entre 800 y 1.200 chicos, muchísimas colonias, bueno, realmente le han dado un marco verdaderamente pintoresco aquí en las inmediaciones del anfiteatro griego. Dentro de minutos va a estar comenzando esta feliz iniciativa que ha aglutinado muchísimos chicos. Joaquín, felicitaciones. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esto es un trabajo que se hace entre Deportes Río Cuarto, la municipalidad y la Agencia Córdoba de Deportes, el gobierno de la provincia. La idea es hacer una actividad donde podamos mezclar un poquito la vida al aire libre, la actividad física y las actividades de verano que se brindan desde la municipalidad y desde la provincia. Hoy tenemos tantos chicos porque todas las colonias, ya sean las municipales como las provinciales, están explotadas de chicos. En el marco, yo creo, de esta crisis que está pasando el país, el Estado brinda una herramienta más a la familia río cuartense y tenemos colonias totalmente gratuitas y de precios muy accesibles, ya sean municipales como provinciales. Tenemos tantos chicos porque, bueno, de la municipalidad está viniendo la colonia de autos mayores, de discapacidad, piletón 1, piletón 2 y centro 11 y, bueno, la colonia provincial nuestra de acá del río, la de los Azudes y está viniendo Banda Norte y Atenas. Así que, bueno, el número va a estar más o menos entre los 800 y los 1.200 niños, aún no los hemos contado. También vino la de Alia María que me estaba olvidando. Estoy viendo el colectivo municipal de Alia María, es gente de la región. Sí, sí, la verdad que nos pone muy contentos porque los chicos también se quedan a la tarde, disfrutar de las actividades náuticas, o sea que va a estar completita la jornada. Bueno, las expectativas muy altas, el día acompaña, el clima está, yo creo que en excelentes condiciones para correr porque el sol calienta y no está tan como para que se nos deshidrate un chico. Al margen de eso tenemos todas las herramientas, tenemos los guardavidas que hacen todo lo que es primeros auxilios, tenemos ambulancia permanente, la policía barrial, el EDECOM, el EPU, bueno, todos los organismos provinciales y municipales están aquí presentes para que esto hoy salga de la mejor manera. Bueno, ha habido una articulación verdaderamente importante porque vemos diferentes gentes, tal cual como vos decías, del ámbito provincial y municipal. Sí, sí, la verdad que hace mucho tiempo que en muchas áreas se trabaja muy bien y muy fuertemente municipalidad y provincia y yo creo que el área de deporte es destacable con Martín, Agustín y Quintiabla, hacemos un equipo muy lindo, tiramos todo para adelante con el simple objetivo del desarrollo del deporte y el deporte es saludable y bueno, si puede ser de alto rendimiento, mejor también. Bueno, ¿qué actividades siguen después de esta maratón intercolonias? Comienza con una masterclass de entrar en calor, después se hace la maratón propiamente dicha y bueno, después hay algunas actividades recreativas y lúdicas para entretener a las colonias y ya después cada uno a su casa. Pero bueno, la actividad fuerte y principal es la de la maratón. Bueno, y motrizada con buena música también como para que se vayan aclimatando a los chicos, entrando en competencias. Sí, sí, ya está la música a todo volumen, yo creo que ahora van a empezar a bailar la gente del fiteatro, como pasa siempre, porque tenemos aparte los adultos mayores que son un poco quienes animan todos estos eventos, así que bueno, felices y bueno, como te decía, los río Cuartense tienen a donde mandar a sus niños en forma gratuita o a muy bajo costo y la colonia nuestra dura hasta el 21 de febrero, así que quien quiera traer a sus niños los últimos días de colonia puede hacerlo. Bueno, compañero Joaquín, los escuché. Bueno, Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibir al móvil. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿a qué hora arranca esto? La maratón en sí. A las 10 de la mañana, máximo 10 y cuarto, estamos ahí ya. Estamos sobre el filo. Bueno, ¿y qué recorrido va a tener? Sí, sí, sí. ¿Qué distancia corren los chicos? Mira, la distancia que corren, los más grandes corren 2,5 kilómetros y los más chiquitos, adultos mayores y discapacidad, corren 750 metros. Lo que hacen es una vuelta al anfiteatro, a la manzana esta tan famosa donde se hacen las tardes de Río Cuarto, las tardesitas musicales del río. Sí. Dan la vuelta a la manzana y los chicos más grandes continúan por la costanera norte, que vale destacar que ha quedado una belleza esa obra, que está toda doquinada, súper segura. Y bueno, los niños van por la costanera norte hasta la mitad entre el puente carretero y el puente colgante. A la mitad de ese recorrido ya pegan la vuelta y terminan acá. Bien. Bueno, ¿y hay premios? ¿No hay premios? Hay premios porque esto es una maratón participativa, hay premios para las colonias participantes. Ah, bien, bien, bien. Bueno. La idea es trabajar un poquito la cooperatividad y bueno, algunos valores. También se está trabajando fuerte algunas cuestiones transversales como el cuidado del río, la apropiación del mismo. Entonces, bueno, tenemos tacho de basura por todos lados y concientizar un poco a los niños del cuidado y el buen uso de la naturaleza, ¿no? Bien. Es la tercera que organizan, ¿no? Sí, sí, la tercera. Año a año, gracias a Dios, se fue incrementando la cantidad de niños y bueno, acá estamos otra vez en el marco del derecho al verano, del programa provincial y Deportes Río Cuarto que también se incorpora a la iniciativa y bueno, justamente por eso tenemos tantos chicos y la organización va siendo año a año más fácil ya que Deportes Río Cuarto cuenta con muchos profes que la verdad que la rompen y están siempre predispuestos, ¿no? Bueno, y que por suerte además nos acompaña el clima un día extraordinario para desarrollar estas actividades, ¿no? Sí, sí, fantástico. Yo creo que es el clima ideal porque no hace tanto calor. Claro. No tenemos riesgo de que ningún niño se deshidrate, ningún niño o adulto, ¿no? Porque participan todos. Bueno, y eso nos brinda más seguridad al evento, gracias a Dios. Un día espectacular. Claro. Bueno, igual veía por ahí que estaban preparando bebidas, algunas naranjas y demás para todos los chicos. Así es, tenemos los puestos de hidratación listos, que no falte fruta y que no falte agua, ¿no? Tal cual, tal cual. Para esta actividad ni hablar. Bueno, Joaquín, te agradecemos como siempre mucho este contacto. Por favor, gracias a ustedes que siempre están en todos los eventos y haciendo el vivo, que es una actividad muy importante y nos ayuda mucho a la difusión de nuestros eventos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Marce. Abrazo, un saludo, hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, allí estaba el móvil desde la costa del río, en lo que va a ser el inicio, en minutos, nada más, de esta maratón Intercolonias que se realiza por tercera vez.